bienvenidos a test drive un límite 2 la quedada tuning será este domingo día 10 a las 4 de la tarde vale 16 horas peninsular de españa si soy de otro país demás pues convertirlo a vuestro horario ponerme en este vídeo un comentario con vuestros nids de playstation 3 si podéis asistir no me pongáis vuestros nids si es un tal vez pueda ir no tengo tanto sitio para agregar todo el mundo así que sólo a los que puedan asistir en la descripción tendré y os pondré la dirección del team speed en el que estoy que espero que alguno tenga team speed porque si no al final no comentaré el vídeo y le pondré música de fondo y lo pondré a cámara rápida y demás y ya pues haré un montaje rápido porque si no podéis comentar conmigo en el team speed es un poquito coñazo y además que os estoy dando la oportunidad de hablar todos los puntos ahí en el team speed pasa una cosa con el canal team speed entraréis entrar en el canal invitado lo que sea yo estaré en una sala privada o algo así entonces si nos permite cambiar entre salas de echar de ese canal team speed tenéis que ir botón derecho sobre vuestro nombre y busca una aplicación que os pondrá pondrá use no sé qué es un member o os dais a member y pasar a ella se digamos personas miembros miembros de ese canal y ya os permitirá cambiar de canales vale si os pasa eso porque algunas veces suele pasar que alguien nuevo a ese canal se conecta y como no es no lo tiene puesto en aplicación member pues no le permite cambiar entre canales y nada más ya sabéis coger un coche normalito de esto de como el chevrolet el audi el subaru esos coches así normalito y va a ser un turno presentaros con vuestro coche tuning de esto de coche gama baja no vale no vale un ferrari un jugati esos coches no valen que vaya con ese coche no compite las pruebas y nada más like favoritos comentar nos vemos el domingo día 10 recordar a las 4 de la tarde y en el canal team speed por favor tened in speed cerca del play venga chao